Las contiendas más intensas en el ámbito del boxeo se desarrollaban entre los gigantes mexicanos y los guerreros estadounidenses. No obstante, desde distancias lejanas, la grandeza de Inglaterra se manifestaba a través de la imponente presencia de Josh Warrington, un joven destinado a enfrentarse al valiente Mauricio El Broco Lara. No obstante, con una insolencia tan osada, menospreció al gladiador azteca, catalogándolo como un simple boxeador jornalero y despreciando la tierra del sol con una arrogancia desmesurada. Sin sospechar que su desdén sería la chispa que encendería la llama de la venganza. Este formidable joven inglés pronto comprendería que desafiar al corazón de México tenía un precio, un costo que su osadía imprudente le haría pagar con creces. Adéntrate en las arenas de la gloria, donde la fuerza y la habilidad se entrelazan en una danza épica de puños y coraje. Te damos la bienvenida a Boxeo Elite. Dentro del apasionado y dinámico universo del boxeo, Josh Warrington destacaba con una altivez y soberbia que eclipsaban a sus colegas. Con una confianza inquebrantable, se autoproclamaba como parte de la élite de los boxeadores ingleses, colocándose en un pedestal reservado únicamente para los más grandes. No obstante, sus despectivas palabras hacia el boxeador mexicano Mauricio El Bronco, Lara evidenciaban una subestimación que finalmente resultaría ser su perdición. Al desafiar al boxeador azteca, Warrington menospreciaba a Lara, considerándolo simplemente un pugilista de poca monta, sin reconocer la verdadera fiera que se ocultaba tras su aparente calma. En el implacable cuadrilátero, los boxeadores provenientes de la tierra de los antiguos aztecas se convierten en depredadores incansables, acechando a su presa con una ferocidad indomable. Las declaraciones de Warrington se convirtieron en una condena autoinfligida, ya que pronto se daría cuenta de que el honor y la gloria trascienden fronteras. Mauricio El Bronco, Lara, previamente subestimado como un boxeador de poca monta, surgiría como el verdugo, desafiando las expectativas y demostrando que en el cuadrilátero, la grandeza no se define por la nacionalidad, sino por la habilidad, la determinación y la capacidad para superar las adversidades. El enfrentamiento fue programado para el 13 de febrero de 2021, teniendo como escenario el estadio de Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra. Antes de continuar con una de las historias más emocionantes del boxeo, me gustaría pedirte tu colaboración. Sería genial si te suscribieras al canal, le dieras un me gusta o compartieras tu opinión mediante un comentario. Esto ayudaría a que Boxeo Elite siga brindándote las peleas más legendarias que solo encontrarás aquí, donde tu participación es crucial para realzar este deporte. La intensidad de la batalla estallaba con fuerza. Josh Warrington, apartándose de su estilo característico a la distancia, se sumergía en el terreno de los guerreros. En el primer asalto, los intercambios de golpes se convertían en un torrente incesante, marcando una colisión titánica entre México e Inglaterra, donde cada golpe parecía llevar consigo la posibilidad de derribo. Desafiante, Warrington acorraló a Lara contra las cuerdas, pero éste se recuperó con un golpe letal. A pesar de ello, Warrington no retrocedía, respondiendo de manera dramática al Bronco, quien exhibía señales de herida con un corte en la ceja derecha. Los últimos momentos del asalto fueron una locura de intercambios, resonando campanazos mientras los pugilistas se golpeaban mutuamente unos preciados segundos más. En el segundo round de este feroz enfrentamiento, Warrington comenzaba perdiendo intensidad, lo que permitía a Lara infligirle serias heridas con golpes dirigidos al cuerpo y la cabeza. No obstante, el boxeador inglés no se amilanaba, recuperando su propio ritmo y poniendo en aprietos a Lara, quien parecía al borde del derribo. El tercer asalto transcurrió sin grandes incidentes, pero el cuarto episodio se transformó en un claro dominio de Lara. Presionó a su contrincante, haciéndolo caer al suelo con golpes devastadores. Warrington parecía disminuido, como un joven afectado por palabras hirientes, aunque logró levantarse antes del conteo final. A falta de apenas 20 segundos en el reloj, Lara no pudo lograr el knockout y Warrington fue rescatado por la campana. El quinto asalto resultó desfavorable para Warrington, quien recurrió a tácticas cuestionables, pero Lara las eludió con habilidad. Los episodios siguientes se transformaron en un constante hostigamiento, con Warrington convertido prácticamente en un saco de boxeo, incapaz de responder con contraataques. En el noveno asalto, justo pasando el minuto de combate, el golpe definitivo alcanzó al boxeador inglés. Un certero impacto con la zurda de Lara lo hizo caer a la lona, tras haber resistido varios golpes previos. De esta manera, el impecable historial de Warrington se desvanecía en la oscuridad, mientras que la historia épica de Mauricio Lara comenzaba a tomar forma. Fue una batalla colosal, donde la grandeza se plasmó en cada intercambio de golpes y en el surgimiento de un nuevo héroe del cuadrilátero. Así, Josh Warrington, inmerso en la exuberancia de su propia arrogancia, se erigió como un coloso invulnerable, proclamando con orgullo su supremacía incuestionable en el ring. En su mente, la noción de la derrota era un eco lejano, una posibilidad que ni siquiera merecía ser contemplada. Con desprecio, desestimó el talento y la valentía del boxeador mexicano Mauricio Lara, cegado por la ilusión de su propia invulnerabilidad. Warrington, revestido de actitudes clasistas, menospreció al guerrero azteca. En su discurso altivo, no solo menospreció al pugilista, sino también a toda una nación que ha producido campeones con ardor y pasión en el cuadrilátero. Amigos, la historia continúa. Si deseas explorar más sobre el fascinante mundo del boxeo, te invito a disfrutar de este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!